¿Qué tal amigos? Muy buen día, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Paco, el día de hoy les traigo unas noticias brutales. Otra demanda se viene por parte de Epic Games, Lady Dimmi no sé qué sigue dando de qué hablar en redes sociales después del lanzamiento de Resident Evil Village y mucho, pero mucho más. Así que bueno, si ya están listos, ¡vamos con las noticias de hoy! ¡Perfecto! Vamos a arrancar con una noticia que a mí me pone muy pero muy contento y que abre un mundo de posibilidades muchachos. Y es que Days Gone debuta en Steam y tiene una entrada triunfal. Sabemos que este juego que se estrenó en 2019 estuvo metido en varias polémicas, tuvo algunos problemillas en el lanzamiento y estuvo rodeado de muchos conflictos por así decirlo. Sin embargo, fue un juegazo, era brutal la jugabilidad que tenía, la historia era muy buena, las armas, los elementos, el diseño, etc. El tema aquí es que Sony sabemos que tiende a ser un tanto envidiosón y Sony no presta sus títulos exclusivos a otras plataformas para poder como quedarse con todo el protagonismo y hacer que compre su consola. Sin embargo, Sony dijo, bueno, vamos a ver cómo le va a Days Gone para PC, vamos a meter el juego en Steam y hay que ver si le va bien. Y el punto aquí es que le fue perfecto. Days Gone pisó con el pie derecho la plataforma de Steam y muchos usuarios comenzaron a descargar el juego, llegando al punto de convertirlo en el juego más descargado y más popular dentro de Steam. Ocupando el número uno, obviamente, en la lista de descargas. La neta, eso me pone muy feliz. ¿Por qué? Porque significa que ahora Sony va a decir, bueno, vamos a empezar a compartir más de los títulos dentro de las plataformas diferentes. Por ejemplo, vámonos a la PC para ver qué se puede hacer y qué tanta ganancia se puede conseguir. Entonces, eso está muy chido porque significa que juegos exclusivos que tenía PlayStation ahora van a llegar a la PC y vamos a poder disfrutarlos. Los que juguemos en PC, en este caso yo juego en Xbox, entonces sigo igualito, no tuve ningún beneficio, pero me pone feliz por los que juegan en PC, muchachos. Ahora vamos con otra noticia. Y es que si tú eres fanático de Grand Theft Auto V, seguro sabes que sigue siendo uno de los juegos más populares del momento. Literal, no hay persona que no conozca a Grand Theft Auto V, que no lo siga jugando, que no hable de él y cuente sus maravillosas anécdotas jugando este título. Sin embargo, déjenme platicarles de algo que me dejó impresionado. Y es que un jugador de nombre Unnamedee rompió un récord. Y es que se acabó este juego en 9 horas. Y tú estarás diciendo, Paco, yo también me lo acabé en 9 horas, es más, yo me lo acabé en 5. Sí, el tema aquí es que este gran jugador lo acabó poniendo un mood en el que si te disparaban o recibías cualquier tipo de daño, instantáneamente morías. Entonces eso lo hizo muy difícil porque él literal pasó todo el juego de Grand Theft Auto V sin recibir ni un solo daño para asegurar que su personaje siguiera con vida y así lograr este nuevo récord de terminar el juego en tan poco tiempo y con una modalidad tan difícil. Fanáticos de los juegos de Zelda, les tengo una buena y una mala noticia. Aquí les va el por qué. La buena noticia es que va a llegar un nuevo Amiibo o Amiibu o como ustedes lo conozcan del juego de The Legend of Zelda Skyward Sword HD que es la remasterización de este juego en el que podemos ver a Zelda en compañía de Neburi. ¿Ok? Es un nuevo Amiibo que va a estar muy perrón. El problema aquí es que al igual que en otros juegos de Nintendo el Amiibo te da contenido exclusivo que puedes desbloquear con solo tenerlo. Aquí lo que pasa, o la parte mala por así decirlo, es que normalmente compras tu Amiibo, lo pones y te dan contenido en ese momento. Y ese contenido aunque no hayas comprado tu monito lo puedes conseguir a lo largo del juego mientras tú sigas generando progresos, sigas sacando logros y sigas haciendo un sinfín de cosas, ¿no? El tema aquí es que Nintendo les dio un beneficio exclusivo a los que adquieran este Amiibo. Y es que todos los que han jugado este juego saben que el desplazarse es una cosa horrible. Literal tienes que moverte en el mapa, tienes que encontrar una estatua de Neburi e instantáneamente comenzar con el viaje hasta el punto deseado. El tema aquí es que en lo que encuentras la estatua ya te aventaste unos buenos minutos de caminata. Sin embargo, las personas que tengan el Amiibo únicamente con tenerlo y componerlo van a desbloquear el poder viajar de forma mucho más fácil ahorrándose tiempo. Esto a mi parecer es una situación muy injusta porque los que no lo compremos vamos a tener que chutarnos los traslados larguísimos. Es como si Nintendo nos dijera, ¿Ok? ¿Quieres viajar rápido? ¿Quieres ahorrar más tu tiempo y administrarlo mejor? Muy bien, lo que tienes que hacer básicamente es comprar esto, darnos tu dinero y con eso ya vas a poder ahorrarte tiempo y viajar a la velocidad de la luz. La neta, muy mal Nintendo, muchos fans están criticando este acto y esperemos que se arrepientan o que cambien de decisión y nos permitan a todos viajar más rápido, por favor. Ok, seguimos hablando de Resident Evil Village ahora. Y es que hemos tenido noticias muy seguido de este título porque básicamente la está rompiendo en todas partes. Es uno de los títulos más populares del momento y está haciendo historia, por así decirlo, ¿no? El punto aquí es que ya hablamos de Lady Dimitrescu en vida real, ya hablamos de sus características, de que es un personaje imponente y es de los favoritos. Sin embargo, ya llegamos también a otro punto en el que la han convertido en un Pokémon, señores. Y es que Wooden Plank Studios compartió una imagen a través de su cuenta de Twitter en el que podemos ver a Lady Dimitrescu ya con todo el aspecto de un Pokémon de tipo oscuro que tiene por nombre Mominatrix. La verdad, el diseño les quedó muy perrón y es que no era para esperar menos ya que este estudio se encarga de subir al menos una vez a la semana imágenes de Pokémon falsos basados en cosas que estén en tendencia o simplemente basados en cosas padres, ¿no? Entonces, ellos agarraron a este personaje de Resident Evil Village que es tan popular, lo hicieron un Pokémon, nos los entregaron y su aspecto a mí me agradó demasiado. Yo creo que está muy bien hecho, está bien logrado este diseño y por supuesto merece aplausos, señores. ¿Por qué? Porque Lady Dimitrescu está haciendo historia en los juegos y porque ya también forma parte del mundo Pokémon que es de mis juegos favoritos. Vámonos con la última noticia. Llegamos con Epic Games. Sabemos que Epic Games es desarrollador de Fortnite, ahorita es súper popular, tiene muchas noticias que lo rodean. Sin embargo, sabemos que ahorita hay un escándalo fuerte por el tema de la demanda que tiene en contra de Apple. Sabemos que ahorita Epic Games y Apple no se llevan, ya no son cuates, están bien peleadotes. Y el punto aquí es que uno pensaría, cuando estás pasando por esa situación, cuando estás en una pelea, ya no quieres más broncas, ya para qué te metes en conflictos. Sin embargo, Epic Games dijo, Yo desarrollé Fortnite, soy muy perrón aquí. Como diría Naruto, soy el más perrón aquí. Entonces, ¿por qué no demandamos otra empresita? Vamos a ver qué logramos, ¿no? Otra demandita nunca le cae mal a nadie. Entonces, Epic demandó a Nreal, que es una marca que fabrica lentes de realidad virtual y que tiene una tecnología inmersiva y que convierte los objetos en 3D y que básicamente son lentes inteligentes de la más alta tecnología y que están muy perrones. El punto aquí es que Epic demandó porque dicen que el nombre Nreal, que es el que tiene esta compañía que fabrica los lentes, se parece mucho al nombre Unreal. Que recordemos que Epic Games son dueños de Unreal Engine, que es un motor de juego muy poderoso y también muy utilizado últimamente. Entonces, básicamente dijeron que aquí se estaban robando el nombre y que lo que estaba haciendo Nreal, que es la otra marca, estaba mal porque no era coincidencia que robaran el nombre de algo que está en la misma industria de los videojuegos y que podría hacer que algún usuario lo comprara por error, pensando que era parte de lo de Epic Games. Así que bueno, un tremendo notición. Una demanda que esperemos no termine trayendo consecuencias negativas ni para Epic Games, ni para Unreal. La verdad creo que es un tema de coincidencias, no sé si realmente se haya hecho aquí un acto criminal, un acto brutal, pero aún así vamos a ver qué nos dicen los medios en estos días para poder enterarnos cómo va el tema de la demanda y esperemos que Epic Games ya le pare ahí. Mano, ya no demandes más, por favor, ya. Ahí déjalo, ahí déjalo. Primero termina una y luego empiezas otras. Y bueno, muchachos, hasta aquí las noticias de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Les recuerdo, yo soy Paco, les dejo mis redes sociales en la descripción. Ahí va a estar mi Instagram, ahí también va a estar mi Twitch y por supuesto mi canal de YouTube que lo encuentran como de todo un Paco. Hay contenido perrón, échenle un ojito, yo los invito para que la pasen muy bien. Yo me despido, tengan muy buen día, jueguen su videojuego favorito, tomen mucha agüita y sobre todo, cuídenseme mucho, cuídenseme mucho. Nos vemos, adiós.